Señores, vámonos directamente con el tema de Rogelio Funes Mori, jugador que se encuentra en el equipo del Monterrey. Ojo pestaña y ceja de mucha oreja con estas actitudes que hay hoy con el equipo del Monterrey. Porque ya el Tato Noriega lo acaba de confirmar, ha mencionado que sí, le van a abrir las puertas a Rogelio Funes Mori. Le van a dar chance para que su carrera continúe. Es decir, fíjense, las palabras entre ceja, entre dientes, lo que realmente... Bueno, el significado que realmente hay con relación a esto. Sí, les voy a ser honestos, sí, el significado que hay con relación a esto. Miren, lo que sucede con Rogelio Funes Mori, ya ven que lo andan buscando el gremio, que lo andan buscando, pues no sé quién y tantas otras cosas más que andan buscando. Bueno, dice Tato Noriega, es un histórico, merece que su carrera continúe, merece que el futbolista tenga una nueva oportunidad y nosotros no le vamos a cerrar las puertas. En otras palabras, dice, el jugador aquí no tiene caída, el jugador si se queda aquí en el Monterrey va a estar sentado porque nosotros vamos a buscar a alguien más. El jugador Rogelio Funes Mori merece ya un equipo de menor envergadura que el Monterrey para que pueda jugar, porque aquí ya no va a jugar. Bueno, ese es el mensaje que lanza entre dientes. Les pregunto, ¿tiene razón? ¿Es justo lo que están haciendo en el Monterrey con Rogelio Funes Mori? No lo sé. Ahí sí hablamos de justicia y lo que tú quieras, no lo sé. Lo único que sé y lo que sí puedo decir es que Rogelio Funes Mori tiene una decisión que tomar. Desde la MLS le siguen los pasos, hay algunos otros equipos que están también siguiéndole los pasos. Se decía que el Cruz Azul, pero al final de cuentas ya ahora con el tema de los extranjeros ya está finiquitado. Al menos que salga alguien más, que lo dudo mucho, es como podríamos ver y analizar las propuestas que hay. Hoy el equipo del Cruz Azul ya cerró refuerzos extranjeros. Va por jugadores mexicanos, así que Rogelio Funes Mori simplemente ya no entra en el plato. Ya no entra precisamente ahí en la dinámica, en la proyección, ya no, se acabó el corrido. Muchos hubiesen querido que el jugador continuara su carrera en la Liga Mexicana, posiblemente en los Pumas. Algunos aseguran que el equipo universitario le puede abrir las puertas, posiblemente. Pero yo dudo mucho porque hay posibilidades que vaya a otro equipo. Y el gremio es uno de ellos, el gremio es uno de los equipos que están altamente interesados por él. Seguramente van a seguir tocándole la puerta al equipo del Monterrey para que le den la oportunidad de salir a un bajo costo. Porque si el Monterrey se le está bañando. Pero están pidiendo una millonada, están pidiendo las perlas de la Virgen, cuando en realidad no tienen ni perlas. Sí, sí me explico, ni que fuera el babo, papás. Entonces, creo que sí, por ahí las cosas están saliendo de control, pero tranquilidad ante todo. Por el otro lado, este sí, Jordi Cortizo, brothers, que está sonando para poder llegar al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Jordi Cortizo, que está sonando para poder llegar al equipo del Toluca. Que está en la órbita de las Chivas y supuestamente estaba en la órbita del equipo del Monterrey. No voy tanto por ahí, digo, por el equipo del Cruz Azul. No voy tanto ahí por el tema del Cruz Azul porque yo sé que Jordi Cortizo no está en la órbita. Ahí sí, sí les podemos asegurar que Jordi Cortizo no está. Al menos ahorita no. Al menos al día de hoy, Jordi Cortizo no entra en los planes del equipo del Cruz Azul. Por eso es que no lo ha pedido, por eso es que no lo pide, por eso es que nada de nada. No hay manera de cómo Jordi Cortizo llegue al conjunto del Cruz Azul. No se desestima absolutamente nada la cuestión de negocio, la cuestión de trayectoria, ni nada por el estilo. Analizan muy bien cuál va a ser el siguiente movimiento del equipo del Monterrey en esta negociación. Dicen y aseguran que es una negociación muy buena para el equipo del Monterrey. Porque entraría un futbolista en la negociación y en un intercambio. Lo dudo un poco porque bien sabemos cómo se maneja el equipo del Monterrey. Pero sí te puedo decir que Jordi Cortizo a lo que anda buscando es una gran oportunidad. Porque en el equipo del Monterrey no la tuvo. Sí es cierto que lo trajeron, sí es cierto que lo trataron de comprar muy bien. Que buscaron ahí una oferta. Que trataron de, pues ahora sí como dicen por ahí, de tirar la casa por la ventana por él. Pero al final de cuentas no se logró algo importante. ¿Sí me explico? O sea, no se ha logrado algo. El futbolista buscó una oportunidad con el Monterrey. Pero el Monterrey lo banqueó prácticamente. Y ya no creció. Y ya no creció, ya no siguió, ya no continuó. Triste el caso, pero pues ya no continuó. Ni modo. Lo sentimos mucho, pero esta es una realidad. Así que hoy creo que el equipo del, del, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? El equipo del Cruz Azul, que lo venía siguiendo, pues tampoco está como que interesado, ¿no? Mientras que el equipo de, ¿cómo se llama? El equipo este del, del Toluca. Ahora tengo entendido que sí está interesado en los servicios de este chamaco. De Jordi Cortizo. Pero hay que esperar, ¿sí? Me explico, ojalá. Y que las cosas salgan de la manera como lo están pidiendo. Pero ahorita hay que esperar. Y terminamos con el tema de Arturo. Arturito González. A ver, a ver mi Arturito. Yo no sé, pero cuando me hablan de Arturito yo me acuerdo de la casa de papel. Este, Arturito González, brother, honestamente, es un jugador que, que tiene un nivel competitivo. Sí lo tiene. Me gustaba más cuando lo dirigía este, el Rey Miras. Víctor Manuel Bucetich. Yo siento que Víctor Manuel Bucetich le levantó el nivel a tope. A tope. No, 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 no. Lo que hizo Víctor Manuel Bucetich fue algo impresionante. Fue, es que miren, le levantó el nivel. Lo puso a jugar. Era titular. Metió goles. Y entonces, es cuando hubiese aprovechado el Monterrey para poder venderlo. No lo vendió. No lo acomodó. Y vino Ortiz y lo banqueó. Hoy, en la necesidad que busca precisamente este, ¿cómo se llama? Este señor. Ah. El nuevo director técnico del equipo del, pues ahora sí, del Monterrey, ¿sí? Digo, de Cruz Azul. Sí aseguran que quieren ir por, este, el Puchito González. Arturo González. ¿Quieren a Arturo González como nuevo refuerzo para el siguiente torneo? Les digo que andan buscando jugadores mexicanos. Ya no andan buscando jugadores extranjeros. Ahora quieren tirar la casa por la ventana por jugadores mexicanos. La negociación se puede dar, honestamente. La negociación se puede dar. Porque en el equipo del Monterrey sí analizan muy bien la propuesta, la idea, todo. Creen que esto se puede dar sin ningún compromiso. Analizan todo. Todo. Para ver cuál es la proyección, cuál es la necesidad y la estabilidad. Y creen hoy en día que Arturo González puede ser factor importante en la ofensiva. Y entonces, sí es necesario, como dicen por ahí algunos, tirar la casa por la ventana por jugadores. Tirar la casa por la ventana por futbolistas, por refuerzos de muy buena calidad. Para poder resolver esos problemas inmediatos. Es lógico. Al final de cuentas es lógico. Se necesita jugadores, se necesita refuerzos, se necesita lograr algo muy importante. Es obvio que necesitan tirar ahora sí toda la carne al asador para poder cumplir con este trabajo. Y esperemos que se puedan dar. Yo creo que sí se puede dar todo esto. Solamente hay que esperar tantito. Sí, solamente hay que esperar tantito. Arturo González está en ese stand-by. Dicen, bueno, vamos a esperar. Vamos a negociar. Yo sé que el Monterrey está pidiendo una lana. Yo sé que el equipo del Monterrey no da paso sin huarache. Sabemos cómo son los del Monterrey. Siempre quieren vender sus jugadores a como los compran. Cuando en realidad, pues ya están devaluados algunos. Aparte no estamos hablando de un jovencito. Ya hace mucho tiempo González ya dejó de ser ese jovencito. Ya ahorita ya es un jugador ya hecho. Ya realizado. Y ahora lo único que se espera es que el jugador pueda seguir demostrando que tiene talento para poder subsistir en el fútbol mexicano. Porque eso es lo que está pasando. Solamente ahorita es subsistir. Subsistir. Y subsistir. Nada más. No hay de otra.